hola qué tal buenos días hola buenos días hola qué tal pues nada pues aquí vamos a estar mi compañero miguel un ratito hablando de de desarrollo de aplicaciones multiplataformas en concreto de samarin forms y de samarin y todo esto que es todo esto de samarin pues a ver para poneros un poco en contexto deciros que samarin es una plataforma es un framework de microsoft pues para crear aplicaciones móviles dentro de samarin tienen dos subdivisiones que tenemos podemos encontrar samarin sería samarin clásico que hace aplicaciones de sólo una plataforma y es un grupper usando csharp sobre los frameworks existentes por ejemplo pues es un grupper de las aplicaciones de android nativa se hacen en java o en kotlin en este caso pues hay un grupper de csharp encima de eso entonces lo bueno que tiene de esto es que además de permitirte usar ese lenguaje pues te permite usar todo el ecosistema de librerías de punto net todo el tema de nuggets y demás y para ellos igual para ellos pues en vez de hacerlo en objectice o en swift pues se hacen en csharp y tienes todas tus librerías y está otro samarin que es samarin forms que es del que vamos a hablar hoy que este sí que te permite hacer aplicaciones multiplataforma es decir intenta tener el máximo de código compartido entre todas las plataformas e incluso la interfaz de usuario es decir todos los controles todos los elementos de la interfaz de usuario pues usando xaml puedes definirlo y eso te crea una aplicación para todas las plataformas las más comunes suelen ser android a ellos y universal universal windows platform que te permite ejecutar aplicaciones en windows 10 y subir aplicaciones a la tienda de microsoft entre otros sitios el que veremos hoy como he dicho es samarin forms y a ver voy a abrir por aquí un navegador y aquí tenemos la página el landing del producto de samarin forms nos va a contar algo así que lo que os he comentado de que puedo tener aplicaciones multiplataforma android y a ellos es un framework completo o sea es importante porque para todas las plataformas te permite te trae cosas como la navegación para todas las plataformas la animación tiene un inyector de dependencias tiene mensajerías también está construido alrededor del model view model o sea el tema de view model comando para conectar a la vista y tal bueno seguro que ya lo conocéis la interfaz como os comentaba es xaml que tendría un estilo así que es un lenguaje de marcar y dólar si comparte la pantalla a ver si no es que no estoy viendo el live y no me he dado cuenta de tampoco vale a ver si está estupendo menos mal que llevamos poco tiempo como os decía bueno básicamente lo que os he contado lo podéis ver en la página de forms que esta es la primera que os sale si buscáis samarin forms y pues lo que decía interfaces compartidas framework compartido model vivió model el xaml que tiene esta pinta que el lenguaje de marcado también puedes hacerlo de forma declarativa es decir por código tiene acceso a cosas concretas de la aplicación de la plataforma por como abstracciones de del 6 área de ios con el notch y demás tema de interfaz de usuario pues de interfaz de usuario hay dos opciones a la hora de usar forms por defecto si tú creas un elemento de samarin forms un elemento de la interfaz de usuario pues se va a transformar en cada plataforma en un elemento de específico de cada plataforma es decir si aquí tenemos un botón en samarin pues en ellos tendremos un ui button en android un botón y tal y tendrá la apariencia por defecto que tendría un botón en esa plataforma y recientemente samarin forms añadió lo que es el visual api que es la manera que han tenido ellos de unificar el diseño de todas las plataformas es decir todos los controles se verían igual en todas las plataformas y hay distintos temas un tema que es el material es el visual de material design que es bastante conocido por google seguro que os suena seguro que resulta familiar también tienen uno que se llama cupertino que es más parecido al sistema de ellos y tal y después por lo de componente pues además de componentes de ui como dicen aquí pues tiene 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 buena comunidad bajo mi punto de vista tiene puedes acceder a todas las librerías que ya existen en punto net porque es compatible con net estándar 2.0 entonces pues la inmensa mayoría de aplicaciones de librerías y de dependencias de terceros que ya existen para otras plataformas punto net pues también la puedes usar aquí así que por ese lado genial pues bueno pues que necesitaríais para crear una nueva aplicación de de samarin forms desde cero pues el id por defecto es visual studio que creo que seguro que lo conocéis de sobra y al instalarlo lo que necesitáis es instalar este componente en este workload este de mobile development con punto net este os permite o instalar si en el caso de que no lo tengáis os conecta os da la forma de conectaros con ellos o pones el sdk y los emuladores de android y tal y en el caso de que vayáis a tener universal como plataforma también necesitáis este vamos visual studio lo podéis descargar está la versión community que es gratuita para probar cosillas para proyectos open source para proyectos personales y tal sin ánimo de lucro pues lo tenéis de forma gratuita os instaláis estos dos y ya y estupendo y hacer aplicaciones y lo tendríamos y ahora lo abrimos y voy a crear una nueva aplicación creo un nuevo proyecto como veis vamos a hacerlo todo desde cero de cómo sería desde el principio crear todo esto creamos esta que está aquí no lo tengo aquí pero por lo menos para que veáis a ver template multiplataforma para ellos y android y tal vale ok como se va a llamar pues se va a llamar my first vamos a poner aquí mismo aquí aquí podríamos escoger una plataforma una plantilla perdón que te da algo de código pero vamos a escoger la que no te da nada para poder explicar cosillas desde cero y vamos a añadir universal vale vamos creando vale y a la vez como queremos hacer algo como queremos enseñaros algo una solución integral de cómo trabajar y es en el caso de seáis solo ustedes o queráis trabajar con alguien o tal pues es lo más común pues usar control de versiones y en este caso vamos a usar el control de versiones más usado que seguro que también lo conocéis que es git y dentro de git uno de los portales de los proveedores más conocidos también que es github así que voy creando aquí el proyecto me voy a quitar creo un nuevo repositorio y lo voy a poner público para que podáis ir viendo el código también y para después para referencia público lo creo vale y antes de que se me olvide voy a añadir a mi compañero como colaborador que aunque sea público para no tener que andar con pull request vale vale pues entonces tan fácil como eso ya es él es colaborador ya podría acceder a esto aquí tenemos ya el repositorio vacío vamos a conectarnos al mi mac ahora comentaré ok vale sí conéctate y aquí como os comenté tenemos la solución creada tiene este proyecto que es un proyecto de csharp es net estándar 2.0 y aquí vamos a tener todo el código común es decir aquí en sammel definiremos la interfaz tenemos aquí su code behind algunos de wpf de universa lo sonará dependencia de nugget y tal y ahora os crea un proyecto por cada plataforma entonces esto sí que es un proyecto de cada plataforma entonces pues aquí pues podemos ejecutar el que queramos aquí en estos proyectos pondríamos código y resursos y assets dependientes de cada plataforma específicos de cada plataforma por ejemplo los iconos de cada tal o una dependencia que sea exclusiva de cada plataforma y aquí tendríamos todo lo común entonces por ahora pues voy a subir esto a git tal cual está podremos usar aquí pero bueno voy a poner esto directamente vale cojo de aquí la url htps y publicó está publicando y si no me equivoco aquí está ya el código aquí lo que tenemos es pues un proyecto creado de cero tal y como está digamos esta sería la plantilla de samarin forms así que si te parece miguel quieres continuar tú desde aquí si perfecto pues continuo yo lo dejo por lo cobro de la de jato vale pues voy a ir compartiendo pantalla partir vale pues me voy a ir descargando el repositorio vamos a crear aquí una carpeta de vamos a crear aquí una carpeta de se ha quedado ahora se me ha quedado vale pues ya tenemos aquí el repositorio tenemos máster y y vamos a ir abriéndolo y e e e vale lo que hemos pensado mi compañero pulido y yo es en mostraros una aplicación desde cero en chamarin forms eeeh para lo cual eeeh vamos a consumir 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 eeeh vamos a hacer una llamada simple y lo cargaremos en un listado vale y aprovecharemos todo ese proceso para para ver cómo se maqueta por encima bueno mi compañero ya ha explicado por encima la estructura de los proyectos chamarin forms eeeh vale pues si os parece lo primero una vez que tenemos el proyecto abierto lo primero que vamos a hacer es clic derecho en la solución eeeh 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 administrar paquetes nugget de la solución y lo que vamos a hacer nugget por si no lo conoceis vamos a cualquiera que esté acostumbrado a los proyectos de punto net seguro que lo conoce pero es el gestor de paquetes que utiliza visual estudio es el que nos permite instalar referencia a otra librería tanto públicas como en un fin privado y lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña de actualizaciones y seleccionar todos los paquetes y actualizarlo aunque no hay mucha diferencia pero bueno así nos aseguramos que siempre estamos trabajando en las últimas versiones vale pues mira ya ya lo tenemos actualizado y mira estoy viendo aquí que al haber actualizado me está pidiendo chamarin for recomienda que el bueno el destino del proyecto universal que le aumente la versión vamos a hacerlo en un momentillo que eso no cuesta trabajo así veis como podemos podemos acceder a las propiedades de cualquier proyecto nativo es simplemente clic derecho propiedades accedemos como al manifesto diríamos de esta aplicación para las propiedades y aquí podríamos modificar pues lo que nos está diciendo nos está pidiendo y dice que la 177 vale pues lo tenemos vale pues ya lo tenemos actualizado ya hemos cambiado eso ya no se está quejando aquí y ahora vamos a instalar una librería que vamos a necesitar vale se llama refit si habéis programado alguna vez en android esta librería hereda por decirlo de alguna forma de retrofit es una librería que no nos permite consumir peticiones http de una forma muy muy sencilla ahora lo vais a ver pues seleccionamos el donde queremos instalarla la instalamos también vamos a necesitar otra librería vale que es newton soft es una librería muy muy famosa para gestionar jason de modelo de modelos a jason pero en principio no necesitamos instalarla porque si nos fijamos aquí refit ya la contiene como dependencia es decir que una vez que nosotros nos descarguemos refit ya lo hemos hecho ya esa la incluiría vale vale pues si os parece voy a enseñar mi compañero ha explicado por encima el la estructura que parece vamos a abrir el main page sería bueno siempre como siempre se compone o sea lo que es la página en sí se compone de un chamel que sería la vista de un código de un code behind que se le llamamos vale que es la lógica asociada de ese tipo de que es la vista y bueno ahora añadiremos un bimo de lixo pero un poquito más adelante vale pues este sería el main page si os fijáis ahí tienes un content page donde metemos el contenido y tenemos un stack layout que es un elemento que lo que hace es apilar como en todas las plataformas tanto horizontal como verticalmente y un label Tiene un texto, bienvenido a Xamarin Y una posición en la pantalla Si os parece Lo vamos a ir ejecutando Para que veáis Como podemos ejecutarlo en varias plataformas Mira, aquí podéis seleccionar La plataforma con la que queréis ejecutar Android iOS Universal Vamos a empezar con Android Yo tengo aquí Un simulador remoto Que diga un simulador Ejecutado en local En mi ordenador Pero podéis enchufar por USB Vuestro teléfono Android Y ejecutar ahí, ¿vale? Pues lo seleccionamos ahí Le damos a Play La primera vez siempre tarda un pelín más Pero bueno, luego vais a ver Que las segundas compilaciones tardan muchísimo menos Vale También si Ya lo tenemos aquí Vale, se está ejecutando Bien, pues si veis Básicamente es un fondo blanco Porque no tiene nada Y es el label centrado en la pantalla Bienvenido a Xamarin.Forms, ¿vale? Y bueno, no tiene mucho más Detenemos Y vamos por Que veáis en otra plataforma Seleccionamos aquí Universal Y se ejecutaría en nuestra máquina local Ya que esto es un Windows Y es Universal Y con simplemente este combo Podemos cambiar entre diferentes plataformas Así, de esa forma tan sencilla Pues como veis Aquí tenemos La misma aplicación que antes El fondo en blanco con el texto Y en una aplicación pues de Universal Como veis Es una aplicación de escritorio normal La podemos poner en pantalla completa Podemos cambiar el tamaño Podemos minimizarla En fin Lo que es una aplicación de escritorio completa 100% nativa de Universal Vale, pues Acabo de subir los cambios Pulido Si te parece Puedes ir continuando Que bueno Voy a enseñar Voy a mostraros un poquito La librería que hemos elegido Para este caso Sí, voy a enseñaros La librería que he elegido para este caso Es Hemos elegido una librería pública ¿Vale? Se llama Rick and Morty AP Es una librería Basada en la famosa serie Rick and Morty Contiene un Contiene una aplicación pública Sin autenticación Bueno, se puede hacer de varias formas Pero en principio vamos a usar Las llamadas REST Así, de esta forma Y bueno Ahora la iremos viendo sobre la marcha Si te parece Continúas tú Pulido Vale, continúo Vale, voy a compartir mi pantalla de nuevo Aquí estamos Pues vale Pues ya tengo aquí Los cambios Que me ha dejado mi compañero Migue Y entonces pues Ya tendría aquí Refit instalado Sí, eso es Y Sunmarine Essential Y Forms Aquí Como él os ha comentado Vamos a trabajar sobre esta API Que bueno La encontramos simpática Y además que Pues la vemos simple Como les dice Podemos consumirla con REST Y tenía bastante información Y estaba bien organizada Porque te deja Obtener personajes Organizaciones Episodios Y tal Nosotros aquí Para este ejemplo Lo que habíamos pensado Lo que habíamos pensado Era usar la de personajes La de Characters Y mostrarla en una lista Porque esta tiene Imágenes Tiene información De si está vivo O no El género Y tal Entonces vamos a usar Este endpoint Y el character Que nos devuelve Tendría algo así Al hacer la petición Pues tendría esta Quizás Nos la devolvería En JSON Si hacemos esta petición Viene todo paginado Y nos devolvería En este caso Creo que son los 20 primeros O sea 20 como máximo Por decirlo así Y nos devolvería Dos objetos El primero sería De información Que te dice Cuántos resultados Tiene tu búsqueda En total Y cómo encontrar El anterior Y el siguiente Para el tema De paginación Y después En resultados Pues Esto ya sería Un modelo De charakter Como hemos comentado Ve que comenta Estátula La especie Que es El origen Dónde está Qué episodio Sale Y tal Vale Pues Qué necesitamos nosotros Para Para mostrar esto En nuestra pantalla Pues necesitamos En nuestra aplicación Pues Necesitamos un modelo Una representación En este caso En C Sharp De lo que es Este personaje Este charakter Y de esta respuesta De esa manera Modelamos Usando Con la ayuda De Newtonsoft Lo convertimos A DTO Que se suele llamar Data Transfer Object Y Pues Eso nos permite Después Coger ese objeto De ese charakter Y mostrarlo En una lista Y tal y cual ¿Cómo hacemos esto? Pues Hay páginas Que te las automatizan Y A partir de una llamada De Jason Pues Te permite generar En C Sharp Los objetos Que necesitamos En este caso Vamos a usar Postman Pero Igual que podríamos usar Otro Podríamos usar Swagger Podríamos usar Línea de comandos Podríamos usar El propio navegador Pero en este caso Pues mira Pues Nos hemos preparado Aquí una colección De Postman Tenemos aquí El charakter Charakter En host Tenemos la base Url Que sería Ricamortiapi.com Barra api Y solo le vamos a decir Que nos devuelva Los charakters Sin filtrar Ni nada La petición más básica Que podemos hacer Entonces aquí Como os comenté Tendrías el objeto Información Te diría que La llamada Que has hecho Sin filtrar Tiene 493 personajes 25 páginas De personajes Y aquí En results Pues tenemos Un array De los 20 primeros Entonces Esto Lo podemos Coger ¿Qué andas haciendo? Aquí mismo Creo que aquí Lo puedo copiar Directamente ¿No? Sí Y hay páginas Que te permiten Hacer Json C Sharp Aquí tengo ya La de QuickType Bueno pues Uso QuickType Porque Es la que nos suele Dar buenos resultados Y te hace Modelos Bastante O sea que No tenemos que cambiar Mucho después Me ha puesto Esta namespace Esto sería La respuesta Digamos Con la general Digamos El root Podríamos Seek And Morty Respond Y como veis Pues me ha creado Todo Incluso Estas anotaciones Entonces Por si Por si es Distinto El nombre Que viene En la clave Del json Y el nombre Que yo le quiero Poner aquí O después Esto me permite Ponerle el nombre Que yo quiera Y tal Pues me ha creado El tipo info El tipo result Que sería Digamos Esto que sería Las Caracteres Realización Algunos Serializadores Y tal y cual Pues vale Pues Como yo lo tengo Hecho de otra vez Pues Cogemos aquí Modelos Pero vamos Es para que sepáis De donde vienen Vienen del mismo sitio Tiene aquí Tiene aquí Tarricamorti Lo que he hecho Character Response Todo Igual Entonces Ahora vamos a Vamos a ponernos manos A la obra Y vamos a crear Usando refit Lo que en refit Se llama un repositorio Es decir Refit Lo que creamos Es una interfaz Que define A la API Que queremos consumir Y el pues Nos genera La implementación Que nos permite Usarla Para hacer una llamada Y traernos datos De esa API Entonces Folder Aquí se va a llamar API Y creo Una nueva clase Que realmente Ahora va a ser Una interfaz Pero Y aquí le pongo In Repositorio Vale Esto va a ser Una Public Interface Y repository Vale La forma que tenemos De trabajar en refit Es esta Le digo Task Porque va a ser Tema de Hacer asíncrona El tipo Nuestro Hemos visto aquí En modelos Que va a ser Rick and Morty Response Y el método De esta interfaz Se va a llamar Get all Chargers Y aquí Con una anotación Le comentamos A refit El Verbo HTTP Que usar Digamos El método Que en este caso Va a ser Get Y le decimos La URL Digamos El path A partir De la base URL Del Endpoint Que queremos Consumir Que en este caso Va a ser Ya Permite Después cambiar La base URL Por si tenemos Distintos Endpoints Si estamos A distintos Entornos Tal y cual A ver Aquí Esta es Como podéis imaginar La petición más básica Que podemos hacer Refit aquí Te permite Con anotaciones Pues te permite Añadir headers Te permite Añadir Contenido Al body En el caso De que fuese Un post O queries Para hacer filtros Usando get Y tal y cual Pero por ahora Super básico Sin filtros Character Y eso me va a volver Una task De mi objeto Root Que es Rick and Morty Response Vale Pues entonces Ahora voy a crear Un servicio Que lo consuma Que aquí Lo vamos a llamar Characters Service Vale Entonces Aquí Lo que vamos a hacer Es Primero Antes de que se me olvide Vamos a añadir La base URL No es buena práctica Ponerla aquí Pero creo que Para Para nuestro caso Para el caso De ser un ejemplo Y tal Nos vale aquí Esto lo pondríamos En un archivo De configuración O en otro sitio Desde luego No en un servicio Así que no Hagáis esto Pero perdonarnos Pero perdonarnos String No en un servicio No en un servicio Y tal De ser un servicio es el que estamos usando nosotros decirle simplemente la url base puedes pasarle aquí entre otras cosas un http client en el caso de que quieras cambiar cosas los timeouts si hace cosas de autorización autenticación y todo eso pues le puedes pasar tu http client creado por ti como tú quieras a tu manera y ahora vamos a crear también un método que permita exponer desde la otra parte de la aplicación en este caso desde el build model los la lista de personas que sería tasks de rick response que va a hacer es el repo entonces esto se pone justo delante del repositor y que acabamos de crear y lo vamos a consumir desde aquí aquí podríamos hacer otra manipulación otra atracción si tuviese más métodos aquí o si en vez de devolver a un rick and multi response queremos hacer aquí filtros en este servicio queremos o en vez de volver a un rick and multi response devolver directamente el result pero bueno esto nos dejaría llamando a este método nos dejaría todo preparado para obtener un objeto de este tipo para después trabajar con él así que aquí voy a subir los cambios usando por podéis usar desde aquí el team explorer podéis usar también visual estudio pero yo suelo usar por cuestión de gustos también está source 3 está la línea de comandos para los valientes también si vais teniendo alguna duda pues podéis ponerlo por aquí por la sección de preguntas el código que vamos subiendo lo podéis ver porque el repositorio está público está en github pulimento barra my first app así que si queréis acabo de subir esto y sin más pues miguel podrías continuar tú pues lo cojo donde lo has dejado como bien siguiéndote ya sabíamos que sí siguiendo también tu hilo he visto que él muy bien por cierto que no se nos había olvidado comentar lo de lo de las preguntillas en la cuja ya nos habían preguntado alguien algo y bueno aunque tú concretamente ha respondido sobre del jeep que podéis usar cualquier jeep por debajo o sea cualquier programita gráfico por debajo de jeep y así que podéis usar lo que queráis en cuanto también ya respondo a una de las preguntillas que han hecho no necesitan ninguna herramienta más vale solo visual estudio y desde el propio visual estudio podéis instalar con el asistente que tiene de android vale podéis instalar aquí diferentes emuladores vale así que ninguna herramienta más y simplemente ya por terminar de responder esa pregunta es si conectáis un dispositivo físico yo tengo aquí el mío conectado vale por usb en el selector este que antes de seleccionado vea que aparecen todos los emuladores que yo tengo creado aparte de mis dispositivos conectados veces xiaomi mi a3 en mi dispositivo personal vale y simplemente tenéis bueno en android tenéis que entrar en ajuste y activar la depuración por usb vale una vez que tengáis eso ya os aparece ahí y ya vosotros podéis vamos yo aquí ahora mismo sea un play se ejecuta directamente sobre mi dispositivo vale vale perdona mi que creo que no está compartiendo pantalla no hay vaya tela creo no bueno al menos así le daba a share pero no le he seleccionado el desktop vale perdonadme a todos ya nada nada pues pues como estaba diciendo en este selector es el que aparecen todos los diferentes emuladores y además xiaomi mi a3 que es mi dispositivo físico vale y aquí podemos crear diferentes emuladores podemos en fin que no necesiten ninguna herramienta más simplemente visual estudio y como bien ha comentado mi compañero nosotros utilizamos porque yo lo acabo de abrir y voy a ser un vale ya tenemos aquí los cambios pero podéis usar el asistente que queráis como bien ha comentado mi compañero vale pues si parece vamos ahí ya entra también en más batalla vamos a crear el view model ya que vamos a usar el patrón en vivien vale pero lo vamos a llamar igual que la página como se suele hacer pero en lugar de page view model vale vamos a crear también un base view model aquí en este base view model si estáis acostumbrado a trabajar con con el patrón en vivien sabréis que siempre hay que implementar y notify property chain vale pero vamos pues yo tengo aquí una implementación bastante sencilla pero vamos podéis escoger la que la que queráis igual que si tenéis un base view model de otros proyectos la podéis usar vamos mira pues si observáis lo que hacemos es implementar y notify property chain que es lo que nos obliga a tener este evento y con este método escutamos el cambio esto es lo que hace si no quien no esté acostumbrado a trabajar con este patrón lo que hace es que cuando hay cambios en el en el en el el view model el en los datos en la lógica el al llamar a este método en la vista se entera si no si no implementamos el notify property chain nunca llegarán nuestros datos a la vista la vista será totalmente agnóstica esto vale pues tenemos el base view model que ya digo podéis usar si tenéis alguno de otro proyecto lo podéis usar tal cual vale aquí tenemos en nuestro nuestro mail lo vamos a hacer público y vamos a hacer que herede del beige model vale ya con esto en principio tendríamos el baby model completamente listo para para hacerlo funcionar vale ahora lo vamos a asociar al contexto de la página vale normalmente usamos inyección de dependencias y bueno haría otra hay otras formas de hacerlo pero como este ejemplo como este es un ejemplo muy sencillito para no complicarlo y no alargarlo más es lo que vamos a hacer aquí directamente en el code behind decimos que el binding context es igual a new mainv model vale esto bueno para un ejemplito no hay problema pero tampoco es muy buena práctica pero como ya veis para el ejemplito que creemos y que en el que estamos hoy no hace falta más vale vale pues mira si os parece vamos a ya más que tal lo que no hace falta que ya nos quedamos un poquito mira para os voy a enseñar vamos a enseñar otra característica muy interesante de chamarín vamos aquí a seleccionar el simulador que yo lo tengo arrancado por ahorrar tiempo pero si no estuviese arrancado al darle aquí a play lo arranca de acuerdo lo que pasa que yo como ya lo tengo arrancado porque tarda un poquito pero no necesitáis nada más vale y otra de las características como os comentaba muy interesante de chamarín es el voy aquí voy aquí hacer un wiki por aquí es que podemos es se llama hot reload que quiere decir que nosotros hacemos cambios aquí en el chamel con la aplicación ejecutándose y simplemente con control s es decir guardar los cambios se van a ver reflejados en nuestra aplicación en la que se está ejecutando directamente voy aquí voy a hacer un huequillo para que veamos la aplicación ejecutándose y el chamel vale vamos para que vamos a hacer una brevecilla mira si os fijáis aquí podemos añadirle un color un text color vamos a decirle rojo ahora pulsamos control bueno voy a pulsar el botoncito este para que lo veáis vosotros vale y como veis automáticamente vemos aquí en rojo y la aplicación está ejecutándose es decir que no hemos tenido que parar y detener y la verdad es que funciona ya llevamos unos meses trabajando con esto y funciona bastante bien y el nivel de productividad que se consigue es muy interesante vale pues vamos a vamos a trabajar en la pantalla que vamos a que vamos a hacer hoy básicamente hemos pensado hacer un botón y una lista vale cuando pulsemos el botón se cargue los datos en la lista para ello vamos a usar un grid un grid lo que hace es bueno un grid no vamos a utilizar un grid lo usamos después vamos a ir hablando con esta leyado que como dijimos antes lo que hace es apilar elementos vale y el primer elemento que vamos a poner vamos a poner un botón le vamos a poner de texto vale le vamos a poner un background color un light blue está bien y control s y vemos aquí el botón vale pues como segundo elemento vamos a crear un collection view collection view básicamente es una lista vale es un control que nos permite mostrar elementos que nos permite mostrar el botón que vamos a poner digamos que nos permiten compartir datos en nuestro botón y si queremos que se apilen verticalmente horizontal columna en fin no es un control que nos da muchas posibilidades vale aquí al control le vamos a añadir si le vamos a añadir el data template vale ley esto básicamente vamos a definir en esta sección el la vista que va a tener cada ítem de la lista y aquí vale dentro del ítem template creamos un data template y aquí ya podemos poner lo que queramos que se muestre vale como nuestro modelo tiene si nos fijamos el modelo de charácter que vamos a mostrar tiene una imagen es una url vale y tiene un nombre o más datos bueno pues en principio vamos a mostrar un grid si os parece vale que es un elemento que permite dividir en filas y columnas ahora vamos a definirle dos columnas vale en la primera columna vamos a poner la imagen y la segunda columna vamos a poner él los demás datos el nombre o lo que queramos en la columna y definimos la primera columna que le decimos que ocupe podemos dar o auto para que ocupe el tamaño que necesite todo o dar un tamaño fijo vale le vamos a un tamaño fijo que la imagen vale y le decimos que la segunda columna ocupe todo el contenido vale o sea la primera imagen va a ocupar esto y la segunda columna todo lo demás y ahora aquí dentro del grid empezamos a declarar los elementos el primer elemento como hemos dicho es una imagen vale le podemos decir le podemos especificar en qué columna se va a encontrar vale aunque en principio esto no sería necesario y de segundo elemento vamos a poner un stack layout vale lo vamos a poner de orientación vertical si queremos poner algo más aparte del nombre es que un label text aquí es lo interesante del patrón en vivien que nosotros aquí el colección view tiene una property que es itens source vale es los ítems nosotros esto los datos lo va a coger de su view model su view model es el main view model vale que vamos a crear una propiedad pero la vamos a dejar hallar aquí declarada bueno llave sí llave binding y decimos a qué propiedad a la que va a estar vamos a llamarlas y vale esto significa que habrá un listado de character de personajes en nuestro main view model vale y que esta lista cada item o sea por cada personaje va a crear esto vale con su recicla de celda y demás vale como esto es una lista de personajes nosotros aquí el grid va a tener el contexto de un personaje entonces nosotros aquí en el label podemos acceder a la propiedad name del character porque cada item de la lista es un character vale también vamos a el campo imagen vale lo vamos a poner aquí source binding image vale y con esto pues ya lo tendríamos no nos haría falta nada más al principio vamos a añadir otro campito también control de para duplicar y vamos a ver que lo podemos poner mira el origen es un objeto locatio que tiene un name perfecto por eso usamos origen punto name recordar que estamos en un charácter del charácter accedemos a su origen y de origen al name vale si pulsamos control s ahora mismo no vamos a ver nada puesto que la lista no tiene ítems vale y bueno en un principio ya lo tendríamos todos toda la vista simplemente nos falta un par de líneas y ya tendríamos los datos vamos a detener la ejecución porque vamos a tocar el main view model aunque lo podríamos hacer mientras está la aplicación ejecutándose pero no veríamos los cambios vale vale pues muy sencillo aquí lo que vamos a hacer primero vamos a crear como hemos visto en el la vista necesitamos una una variable que va a ser una lista echar dicho y le hemos llamado como lo que hemos llamado charas perliz vale la propiedad privada ahora la vamos a casular vale vale y aquí aparte de esto necesitamos llamada alone property chain vale hay que tener un lío ah vale se fijar vamos a darle con el formato básicamente lo que hace es que cuando se le centre al valor se le asigna el valor que se acaba de cittet a a la variable y se llama al property chain para que como digo la vista sea consciente de este cambio y pida el valor nuevo vale es bueno pues ya tenemos la lista y con esto simplemente al ser pública nuestra vista ya tendría acceso a ella solamente nos falta una cosa es rellenar la lista vale para rellenar la lista vamos a crear aquí como mi compañero pulido bien creó antes un lo llamaste si no recuerdo mal chara tercero es el sector service si quieres que en algún momento que me dejo algo por ahora lo estás haciendo genial estoy aquí pendiente y vale vale pues tenemos aquí el charter service para consumir la api como compañeros antes de iso él lo hemos puesto red only porque puesto que bueno sólo se va a asignar en el constructor y luego el valor de servicio no va a cambiar nunca más creamos aquí un constructor vale y ponemos el service igual a new bien ya lo tenemos aquí vale vale sólo nos queda usarlo para rellenar esta lista simplemente vale hemos creado un botón de acuerdo pero actualmente cuando pulsamos el botón no se hace absolutamente nada vamos a poner un comando también sería un binding al vivo del vale y lo vamos a llamar click command vale click command vale ahora nos vamos al main view model y ponemos public y command esto seguro que os suena si james yo estoy acostumbrado a trabajar con otras aplicaciones con to internet, en más si os fijáis esto es system win2input osea que no no tiene ninguna relación con hammering ni chambering forms vale y aquí vamos a crear un new y aquí si estáis acostumbrados a command sabéis que necesitamos una implementación de command pero forms sí que es cierto que nos da una implementación sencilla y así no necesitáis más de momento y aquí vamos a crear el método que se va a llamar cuando se pulsa el botón o el comando lo llamamos igual execute para no confundirnos vale bien pues cuando se pulsa el botón de click comma entrará por este método y aquí vamos a hacer algo tan sencillo como charactere service punto get aquí tenemos ahora un objeto ricamortiresponse que a ver qué tiene dentro tiene hay cierto le tenemos que hacer una web y vale aquí lo que haremos será lo que hacemos es llamar al repositorio a la url a un servidor externo y con en esta web bueno pues lo esperamos para que no continúe el código hasta que esto no termine vale una vez que lo tenemos aquí pues character list es igual list punto sí bueno en realidad esto no es un list es una respuesta vale y el resultado este es un array de charactere pero aquí tenemos un list bueno tenemos link queue bueno link queue seguro que la conocéis son implementaciones de innumerables y demás que nos permite de una forma fácil manejar listas aquí lo que pasamos es de un array a una lista vale bueno pues si no me equivoco lo tendríamos ya vamos a ir ejecutando a ver si no me he dejado nada y en principio bueno pues con eso tendríamos el ejemplito que teníamos pensado para hoy nos queda ahora enseñaros en todas las plataformas y responder vale aquí en principio si pulsamos el botón se estaría llamando al servidor y bueno pero tenemos aquí tenemos ya aquí los datos pero bueno no es tal como pensábamos vamos a ver qué ha ocurrido ahí lo arreglamos en un momento aquí como he dicho antes pues antes me habré confundido el todo siempre está en la columna o en la fila 0 por defecto vale y si no le decimos nada se está cogiendo la de por defecto o sea que en teoría la imagen está no tendríamos que decirle nada vale se lo podemos quitar incluso vale y este sí que le decimos que pertenece a la columna 1 vale ahora como ya tenemos datos si pulsamos control s bueno tenemos la lista solucionado y con esto en principio tendríamos el ejemplito vale ahora os la vamos la vamos a enseñar en diferentes plataformas y bueno responder las dudas que tengan voy a ir voy a hacer un cómic dale el base el main, el main page, el main todos a ello y probarlo si hay instalado Visual Studio con las herramientas hemos dicho simplemente descargarlo aquí tendréis el selector con las plataformas y aquí podéis acceder a los emuladores, vuestros dispositivos o Universal. Si os parece vamos a ejecutar los Universal para que veamos cómo se ve también. Pues mira aquí tendremos ya la aplicación en Universal con el botón, una vez que lo pulsamos pues ya lo tenemos aquí. Como veis los tamaños evidentemente no se respetan porque no es lo mismo 125 para una aplicación mobile que es una aplicación universal, pero bueno se pueden poner Chamarin te permite poner diferentes tamaños para diferentes plataformas y bueno en un principio con esto lo tendremos todos. Mi compañero Pulido ahora va a mostraros en otra plataforma más porque si os fijáis, seguro que habéis caído en la cuenta que hemos ejecutado en Android, en Universal y qué pasa con iOS, verdad. Pues para eso necesitas un Mac en la misma red, en local o bueno también puede ser en remoto pero en principio siempre se suele ser conectado por SSH en la misma red y mi compañero bueno si parece le paso la palabra a él y que él continúe explicando. Vale pues continúo voy a compartir yo mi pantalla si quiero compartir vale ya estoy compartiendo mi pantalla pues aquí pues me he ido al fork ya tengo como veis el mismo código que el que acaba de hacer Miguel y yo aquí en mi mesa pues tengo un tengo un dispositivo Mac y un portátil arrancado con todas no hace falta digamos que instalemos dependencias con que tenga activado el acceso remoto y tal pues ya se puede hacer decir que para ejecutar aplicaciones y para compilar aplicaciones en iOS pues o sea para probar en iOS en dispositivo físico en simulador necesitas un equipo Mac lo puedes hacer a través de Windows directamente como hemos hecho aquí aquí pues te conectas ves los Mac que hay te conectas por red y entonces lo que hace Visual Studio es que la parte común digamos la parte de net estándar que es agnóstica pues esa te la compila aquí en el ordenador tuyo en de Windows en el que estás desarrollando y la parte específica de que tenga que ver con iOS en este caso y todo el tema de compilación Xcode firma y empaquetarlo en un IPA y demás pues sí que se hace en el otro dispositivo hay otra opción que es directamente hacer el desarrollo en el Mac usar Visual Studio for Mac y ahí directamente pues ya puedes hacer esto por ejemplo si tú quieres publicar una aplicación si sólo quieres compilarla si usáis las si usáis la plataforma de Azure DevOps no necesitas tener un agente con Mac el propio Azure DevOps te da agentes que están alojados como máquinas virtuales en Azure que son Macs entonces pues te permite en tu pipeline de compilación pues te permite decir pues usa este agente de Mac que está en la nube está en Azure y lo usas pero claro en el desarrollo pues es mejor ver cómo queda en una plataforma y tal sin más como Miguel ya lo ha mostrado en Android y en Universal pues voy a ejecutarlo aquí en iOS como yo tengo aquí conectado esto este Mac pues aquí me sale todos los simuladores que tiene este Mac si tuviese un dispositivo físico conectado un iphone que ahora mismo no lo tengo un ipad o lo que sea también me aparecería aquí voy a coger esto el iphone ese un simulador y una cosa muy chula que tiene esa marine forms todo el tema de Visual Studio del tema del tooling que la rodea es esto que es el remote simulator esto no es más que el emulador se está ejecutando en la máquina Mac realmente porque el emulador de iOS pues no se puede ejecutar en Windows obviamente entonces lo que hace es te lo ejecuta en una ventana de Mac OS y aquí te trae la ventana entonces te la muestra es como si estuviese compartiendo esta ventana de Mac a Windows y además aquí puedes usar los botones los toques y tal entonces está muy bien porque es lo más parecido que puedes tener a un emulador de iOS en el dispositivo Windows y como veis aquí tengo el botón y aquí la aplicación está exactamente igual que la de que la del resto de las plataformas entonces veis que con solo este xaml decirle la colección con el grid con las dos columnas y en esta columna apílame estos dos labels pues lo tiene aquí aquí podríamos hacer muchas cosas más veis que hemos intentado mantener la aplicación simple visual pero simple pero aquí podríamos añadirle muchas cosas más como otras llamadas a la API o con filtros y tal podríamos añadirle persistencia que por cierto hablando de persistencia si sois del mundo punto net o cshar visual studio samarin.forms tiene disponible entity framework core así que tenéis ahí uno RM bastante potente o si conocéis ya entity framework si venís de paquenos de otros sitios ahí lo tenéis ya podríamos obviamente navegar ahora mismo no navegamos en ningún lado podríamos navegar al detalle podríamos tal y aprovechando una pregunta que nos acaban de hacer deciros que para el tema de integración con sensores y tal de cada plataforma si os fijáis aquí en el proyecto en el proyecto que tenemos desde cero hay una dependencia que es summary esencial esto esencial esto es algo que bien que perfectamente podría estar dentro del propio framework pero lo han dejado fuera porque entiendo que avanza más rápido que lo que es summary forms en sí que es summary esencial pues lo que te hace es te da muchas abstracciones de muchas cosas concretas que puedes hacer para cada plataforma es decir imagínate lo que me preguntaban concretamente es que si puedo acceder a los contactos oa los sms del móvil pues sí pues summary in essentials tiene una abstracción que te permite lo han hecho para cada plataforma te permite en las que aplique por ejemplo en android y en ellos pues te permite leer los contactos te permite no sé un montón de sensores que se acceder a la cámara y tal aquí en la página de summary in essentials veis que viene instalada por defecto cuando crees la plantilla ya tiene summary in essential añadida y ves todo lo que queráis ver en concreto pues acelerómetro que si quiero ver la batería que me queda conectividad compás orientations el tema de permisos en android diarios por ejemplo para acceder a la cámara o para acceder al storage necesitas pedir permiso primero sms o sea todo esto ya lo tenéis para cada plataforma o sea esto os ahorra un montón de trabajo porque como comenté summer in forms lo que intenta es te extrae lo común de lo que vale para todas las plataformas y después puedes hacer lo que quieras para cada plataforma en concreto si tienes una necesidad muy específica puedes usar distintos mecanismos como serían los custom renderer y cosas así y puedes hacer código que sea específico para cada plataforma y entonces conforme podrías hacer la aplicación que harías usando android estudio usando xcode usando codlin swift y tal podrías hacerlo aquí también usando csharp y forms te da mucho código común después con essentials te permite extraer lo que no es común bueno acelerómetro y tal cada plataforma tiene su forma de hacerlo pero aquí tienes una capa que te permite extraer lo que no es común y tal que te extrae de todo esto mirar qué lista de cosas de fichos y después si aún así también tienes por ejemplo si quieres hacer si quieres pintar cosas en pantalla 2d o 3d multiplataforma también tienes esquia tienes también un montón de librería y si aún así no quieres hacer algo súper especial súper concreto puedes acceder a custom renderers y hacer la implementación solo de una plataforma y hacer las tracción y puedes hacerlo de las plataformas que quieras ya lo he mostrado en ios simulators otra cosa que se me ha olvidado comentar antes el tema de la documentación lo he puesto por aquí por las preguntas también deciros que la documentación para mi gusto está muy bien la cambiaron hace poco y la documentación también sirve para comenzar bajo mi punto de vista porque tiene muchos ejercicios ejemplos te dice te da un poco te da un poco la introducción que hemos intentado hacer aquí nosotros dar primeros pasos y tal y después tiene muchos tutoriales con ejemplos prácticos que creo que son muy útiles no es una documentación per se técnica más fría digamos sino que también te ponen enlaces a vídeos que hay muchísimos recursos esto es esto es algo muy básico hasta aquí os hemos mostrado la aplicación está ejecutando en distintas plataformas deciros que hemos querido dejar fuera cosas como 6d que haríamos tema de guis ramas con review haríamos muchísimas otras cosas pero ahí creemos que eso queda fuera del scope fuera de esta introducción así que nada mencionar que todo el código que todo el código en el código en el que hemos estado trabajando ahora está público está en el repositorio ahí de github que también lo he puesto ahí en las preguntas si tenéis alguna duda concreta respecto al proyecto en sí podéis en el repositorio en github podéis abrir alguna issue o tal comentando algo y ahí intentaremos como podamos os ayudaremos y ahora pues por último antes de terminar pues ver si queda alguna pregunta que no lo sé yo he estado repasando y la tenemos ahora mismo la tenemos controlada pues vale pues en principio aquí quedaríamos y esto es todo espero que os haya sido útil hemos querido transmitiros eso transmitiros un primer contacto con summer informe para cualquier duda en el kit nos tenéis y si no podéis responder alguna pregunta por aquí pues esto es todo muchas gracias y gracias por habernos acompañado muchas gracias a todos hasta luego